¿Qué es la televisión digital? Eso debería estar también en televisión abierta, porque estando por cable, el universo al cual llega el cable es muy pequeño. Y está el caso de Teleduc, de la Universidad Católica, que yo creo que es un canal de capacitación y que debería estar también en televisión abierta, con programas de todo tipo y de toda naturaleza. Entonces, esta es la oportunidad para que haya la posibilidad de tener canales especializados segmentados en estrictamente la educación formal y la capacitación. Estoy totalmente de acuerdo. Dice aquí una pregunta para Nicolás. Nicolás, la misma que te hice yo y que no me quisiste responder. ¿Cuál es a tu juicio la norma de televisión digital que Chile debe adoptar? Mira, si nos restringimos a la actual legislación que dice que los canales de televisión tienen que tener 6 megaciclos, y en este minuto, la norma europea no estaría cumpliendo eso para la alta definición. O sea, estamos partiendo de la base que decidimos alta definición. Si no decidimos alta definición, las tres son iguales. Las pruebas que se hicieron acá en la región metropolitana, no hay una diferencia significativa entre las tres normas. Entonces, mi respuesta sería aquella que traiga un complemento que desarrolla el país. Por ejemplo, a lo mejor que los representantes de las normas, que en general a veces agrupan a asociación de fabricantes. Sí, han hecho alto lobby. Mucho lobby acá en Chile. Aquellos que son representantes de gobiernos y fabricantes. ¿Concuerdan algún proyecto que haga Chile tener educación y participación en lo que va a ser el desarrollo de la televisión futura? A lo mejor esa es la norma que habría que elegir porque estaríamos jugando en las grandes ligas. O sea, desde el punto de vista técnico, yo contesto ahí al telespectador que se parece mucho para el caso chileno. Desde el punto de vista social y económico, ahí están las diferencias y eso no las manejo. Si te entendí bien, Nicolás, si queremos alta definición, la europea no es la conveniente en este momento. En este minuto, porque hay una emisión experimental en Taiwán que sí está haciendo con la norma europea en 6 megaciclos. Dicen alta definición. No lo sabemos. O sea, lo he visto en el internet. Eso es lo que preguntaba yo y lo consulta también Raúl. ¿Los canales chilenos tienen la capacidad económica de tener un canal más o más canales, más señales? Al parecer porque la televisión digital nos está entregando la posibilidad de tener más vías. La capacidad económica, desde luego. O sea, hay muchas economías de ámbito. Cuando un canal produce, por ejemplo, Canal 3 está produciendo noticias todo el día. Todo el día. Tele3 online. Tele3 online. Entonces, no sería muy difícil económicamente para el canal poder tener una señal abierta de televisión. Donde vaya todo ese contenido. Donde vaya todo ese contenido todo el día y que esté todo online. De hecho, este canal tiene tres canales. Tiene Canal 13 abierto, tiene este canal en cable y tiene Tele3 online. 24 horas de noticias. Y Televisión Nacional tiene su señal abierta y tiene su señal internacional. Y su señal internacional también. Entonces, esa pregunta yo creo que ya está en este minuto respondida. Debe haber un canal de ciencia y tecnología. Además, sí. Podríamos plantear. Además, sí, claro. Bueno, ¿cuánto tiempo pasará antes de que la televisión digital funcione al 100% en Chile? Diez años, ¿no? Es una buena pregunta. Bueno, diez años de que se tomó la decisión del cambio de norma, digamos. El periodo de civil casting se ha dicho que entre siete y diez años, por lo menos. O sea, el palapagón. Entre siete y diez años vamos con los dos hasta el apagón analógico, ¿no? Hasta el apagón analógico sería... Yo diría que hay... es más cercano a los diez, por lo que yo he escuchado a nivel de B.C. Qué interesante, porque vamos a ver el apagón tecnológico de Estados Unidos. Y también vamos aprendiendo del proceso de ellos, ¿no? Y el de Japón. El Japón viene en 2011. ¿Es posible que con la llegada de la televisión digital las tecnologías que están asociadas a ella bajen de precio? Pregunta Patricio. Absolutamente. Eso es lo que tú decías hace un minuto. Sí, o sea, hoy el mundo está viviendo la... Claro, la economía es de escala en la época de la información. Entonces, cada día la genialidad humana está generando cosas nuevas, digamos. Y en estas tecnologías las está desarrollando mucho más. Por ejemplo, la televisión digital está la codificación de imagen. O sea, los brasileños la juzgaron por MP4, que es el estándar que va a venir de codificación de imagen en los próximos diez años. Este permite mandar más imagen, o sea, más información de imagen en menor ancho de banda. Y esa codificación, que hoy día es cara, pero en cinco años más no va a ser cara. Deberán ir bajando entonces los costos. Suponiendo que ya tenemos televisión digital, ¿cómo será la experiencia del televidente? Pregunta Soledad de Lovarneschea. Yo quería hacer solamente una... Tal vez no hemos sido lo suficientemente claro. Televisión digital no es lo mismo que alta definición. O sea, para que haya alta definición es necesario que haya televisión digital. Pero la alta definición no la dan todas las normas de la misma manera. Entonces, alta definición es una experiencia... Mirar televisión a mí me ha tocado, yo creo que ustedes también. Casi como cine, ¿no? Incluso superior al cine. Es una tarjeta postal. Es como ver una tarjeta postal. O sea, es realmente una experiencia muy distinta. Es como la mejor fotografía que uno ve. Exactamente. Y no es solo la imagen, es el sonido además. Es el sonido. Porque va digitalizado y envolvente. Pero yo sí creo que ya está instalada la idea que no es lo mismo televisión digital que alta definición. Eso es súper importante. Exactamente. Que no van a ser sinónimos. Exactamente. No siempre se va a transmitir en alta definición. Pero verlo es realmente impresionante. Se ven absolutamente todos los detalles. Y respecto a eso, el maquillaje, por ejemplo, les puedo contar yo. Es mucho más suave, es mucho más limpio. No es un maquillaje tan pesado. Porque se notan todas las imperfecciones además. Es decir, esto nos pone en peligro. Así es. Nos delata. Yo creo también de que, aprovechando lo que tú planteas, de que no es lo mismo alta definición que televisión digital, yo creo que precisamente esa diferencia es la diferencia que permite que uno pueda tener cuatro o seis canales en digital y en cierto momento esos canales, digamoslo así, convergen en uno de alta definición. O sea, una norma puede ser muy flexible para que tú puedas tener, por ejemplo, hasta las 21 horas cuatro canales y de ese momento en adelante tú tienes solamente una norma, pero ya en alta definición. Claro. Esas son las ventajas de tener... En la movilidad en el fondo del sistema. Es, claro, en la transmisión y recepción, pero en la movilidad se entiende de otra forma. O sea, tú vas a tener la posibilidad de ir con tu laptop en el auto, digamos, y vas a recibir televisión. Flexibilidad. Utilice mal el término, pero la flexibilidad es súper importante porque en el fondo si tú quieres transmitir, por ejemplo, un partido en alta definición, estupendo. Cuando te comes todo el ancho de banda y dan la mejor imagen para la transmisión de ese gran evento y ese gran momento. No van a ser todas las teleseries, todos los programas, todos los informativos, todos los noticieros. Además, no creo que se justifique tampoco. Exacto. Pero sí, como grandes momentos pueden ser. De hecho, comentaban aquí al interior del canal que tú puedes ver en alta definición un partido en una cámara amplia, un partido de fútbol, y ves todos los detalles y ves los movimientos de los jugadores. Y es que la cámara está bien posicionada, por cierto, con un nivel de detalle bien espectacular. Así es. A ver, ¿qué pasa si terminamos con la última pregunta? Aurora Fernández, yo tengo un televisor antiguo de unos 10 años, ¿tendré que cambiarlo si es que llega a la televisión digital? No. Cuéntale de nuevo. Va a tener que comprar una cajita que se llama Sceptop Box, con la recepción de la televisión digital en la norma que se decida, y esa cajita le va a convertir esa señal digital en analógica de su televisor que tiene hoy día. Y eso le va a durar 10 años o más, porque eso va a seguir traduciendo la televisión digital hasta que se le muere el televisor, digamos. O sea, puede guardarlo todavía. Evidentemente. Ahora, lo que sí se va a tentar en ver alta definición, entonces ahí sí que va a tener que comprarse un televisor de alta definición. Bueno, y viene una tentación también importante para los consumidores y para la industria. ¿Se irá a ver más televisión, Valerio? Bueno, qué difícil es responder eso, porque acordémonos que la televisión hoy día tiene una competencia muy fuerte a través de Internet, y no solamente lo que ofrece Internet, sino que la televisión por Internet. Entonces, es muy difícil eso, y yo creo que eso también tiene que estimular a los canales a tener una oferta capaz de competir con la variedad que entrega Internet. Internet, que entre paréntesis, las normas lo traen, o sea, tienen la capacidad de recibir Internet y ser interactivos en Internet. Más entretenido, porque eso es todo un centro multimedia. Por supuesto. ¿Irán a medir el rating también? No, yo creo que eso no es incompatible, o sea, además, mientras la televisión tenga una parte importante de sus ingresos a través de la publicidad, van a tener que tener algún sistema de, además, el rating, las tecnologías de medir el rating, son tecnologías que también están evolucionando, pero... ¡Fermanentemente! 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 ¡Fermanentemente!